Bueno, yo tengo mi blog con Wordpress, ¿vale? Tengo dos o tres cosillas que he publicado por Master Pero vamos, esto no... Lo que voy a intentar es salirme de aquí Y... Y hay que crear una cuenta nueva, ¿vale? Entonces, ¿cómo quieres que sea tu portado? Una lista de mis últimas entradas, una página de bienvenida Una cuadrícula, vamos a empezar con una lista de mis últimas entradas Que va a resultar más fácil Un tema, ¿qué es el tema? El aspecto que va a tener tu blog, ¿vale? ¿Cuál te gusta más? Elige Yo no lo puedes cambiar Este, perfecto Vamos a darle a tu sitio una dirección Pues vamos a poner ¿Quieres tu nombre o no? ¿Qué ponemos? Pone eso, por ejemplo Yo no lo puedes cambiar si quieres, ¿vale? Podrías comprar, pero no lo vamos a comprar Esta va a ser tu dirección, ¿vale? Seriffpb.wordpress.com Elegir Gratis Venga Tu dirección de correo Así está bien Contraseña A los honores Fantástico Damos un minuto Y nos ponemos en más Sí, bueno Hecho Gracias por empezar No pasa nada Lo puedes hacer ahora Borrarlo y empezar otra vez Si quieres Venga Ya tenemos el sitio, ¿vale? Título del sitio Pues le vamos a poner Luego tú ya le pones Lo que a ti te dé la gana Título del sitio Yo quiero cambiar Voy a darle aquí a mi sitio A ver No sale Mi sitio Aquí Título del sitio Lo quiero cambiar Personalizamos Vamos a darle a personalizar Vamos chicos Aquí está Le da a personalizar Aquí es donde conecta ¿Vale? Identidad del sitio Pues aquí pones el título ¿Vale? Por ejemplo Me pones FPB Electrónica Serifo Por poner algo Luego si quieres lo cambia Mi sitio Para mis tutoriales De electrónica Por poner algo ¿Para qué eso sale muy grande? Pero muy grande Muy grande Puedes poner un icono Del sitio ¿Vale? De donde tú quieras Siempre las imágenes No tienen que tener Resulto Pero bueno Vamos a buscar Imágenes de electrónica Una imagen que esté chula Esta Por ejemplo esta Es que tiene que tener 512 por 512 Como mínimo Esta lo tiene ¿Vale? Ya te digo Que estas imágenes No se pueden usar Porque no tenemos derecho Pero bueno Como estamos aprendiendo Si nos denuncian Ya las quitaremos ¿Vale? Voy a tirar una carpeta Yo te estoy enseñando A ponerlo todo Selecciona archivo ¿Vale? Te vas aquí Y la colocas Se supone que esto va a salir Hay que centrarla Vamos a centrarla ahí Se supone que esto va a salir Lo ve aquí arriba Se supone Yo no lo veo Pero bueno Crédito del pie de página Nada Ya hemos cambiado El nombre de título Colores y fondo Puedes elegir paleta De colores ¿Vale? ¿Eh? 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 Pero esto está muy grande Ya tú Lo que yo quiero Es que tú lo hagas A tu gusto Ahora mejor Fuente Los tipos de letras No cambia No Tampoco lo quiero tocar mucho Imagen de cabecera ¿Vale? Esta es esta imagen Me parece a mí Por ahora no lo voy a poner Widgets Widgets son las cosas Que salen por aquí Ahora vamos a ver Te voy a enseñar Una entrada Que es de lo que se trata Y ya Guardar y publicar Las entradas Son los artículos Que vas a escribir ¿Vale? Entonces Lo pones bonito Como te guste ¿Vale? Este es tu sitio Ahora mismo No tiene nada Solo tiene esto Primera entrada De blog Pues vamos a escribir Todas las entradas Que tú vayas haciendo Por ejemplo Títulos LED Resistencia Y pila ¿Ok? Con fritzing Para que los cuse Escribe tu entrada En el de contenido Luego haz clic Para añadir imágenes Más destacada En la barra lateral ¿Vale? De acuerdo En este Este es uno De los circuitos Más simples Que podemos realizar Necesitamos Solo Hay que conectar La pila El positivo De la pila A una de las filas Superiores De la protoboard Y el negativo A la otra Luego Sacamos Un cable Del positivo Al LED Del LED A la resistencia Y de la resistencia De vuelta Al negativo Con esto Encenderemos El LED Fácilmente A continuación Te mostramos El Esquema Hecho con fritzing ¿Vale? Entonces le das aquí Le metes una foto Le tienes que subir la foto Que hemos hecho antes Que no se donde esta Aquí esta ¿Vale? Ok ¿Y que mas le podemos poner? Ah Hemos dicho Que le íbamos a poner Y aquí tiene Los materiales Que necesitas Que hemos dicho Que Teníamos aquí En el fritzing Una manera de De exportar los materiales Exportar Lista de componente Entonces exportar La lista de componente Puedes copiar esto La shopping list ¿Vale? La copia y la pegas aquí ¿Vale? Y luego otras cosas Es estado Ahora mismo nada Categoría etiqueta Pues le tenéis que poner Categoría Esta categoría va a ser Fritzing Por ejemplo Para todos los que hagan con el fritzing ¿Ok? Y la etiqueta Pues ponemos LED Resistencia ¿Qué mas? Pila Electrónica Protoboard Electrónica Muy bien Protoboard Arduino no Arduino es la otra Imagen destacada Es que si le vas a poner La misma imagen Es una tosteria Pero bueno Vamos a poner la misma Aunque salga dos veces Me da igual La imagen destacada Va a ser ahí arriba Compartir Puede decir que salgan Los botones de me gusta Formato dentro de la estándar Y más opciones No El slug Está bien El slug Es la dirección que va a salir aquí Y extracto Pues sería El principio Lo que muestra Google Le voy a mostrar Circuito Y pila Hecho con principio Que alguien lo lea Y diga Esto es lo que es Y ya está Ahora Para publicarla Comprueba tu dirección De correo electrónico Y confirmala Le tienes que ir a tu ordenador Ahora Le das a publicar Y verás Cómo cambia el sitio Ya está ¿Vale? Entonces si Si te metes En tu En tu Wordpress Uy Esto es lo que sale Si pones serio ¿Ves? Ya tienes aquí tu primera entrada Con la imagen ¿Vale? Leer más Ok Ya tienes aquí tu primera entrada Con los colores Que la has puesto ¿Ves? La imagen Esto Una cosilla Más Que no quería No decirte Así que Es que Voy a abrir para atrás Esto está bien Si te vas para atrás Esta es la forma Que a mí me gusta De editar ¿Vale? Entradas del blog Página Vean las entradas del blog Y aquí está la que no Vale Que hay una por defecto Que se crea al principio Aquí está Esta Yo la quiero eliminar Papelera Esta Entonces ahora mismo Tienes una entrada Nada más Entonces ya te voy a dejar Te instale el Freezing Te hace un circuito fácil Te metes en el blog ¿Vale? El circuito fácil El segundo que yo he hecho El de Arduino Lo hace Publica yo Que con eso Tiene ya para hoy Para hoy tiene trabajo